El hombre almohada, se puede decir que es un thriller psicológico, se puede decir que es una novela de terror o se puede decir que es una pesadilla que vivimos todos los días en la realidad. Yo me quedo con lo tercero, con la pesadilla que vivimos todos los días en la realidad. En todo caso, no es que me guste pensar, pero yo sí que he tenido la sensación de que no había que viajar demasiado en el tiempo para vivir esta especie de, en el caso de Juan y mío, que interpretamos a dos policías en un sistema totalitario y con mucho autoritarismo, no me ha dado la sensación de que tuviéramos que viajar a otras épocas para interpretar a estos personajes. ¿Qué piensas tú? Bueno, a la pregunta de qué era, a mí sobre todo lo que me parece es que es un ensayo ético, es una obra con una cadena de debates morales que se van encadenando unos con otros y que yo creo que van a cuestionar bastante el espectador, que creo que se va a sentir interpelado y con la obligación de posicionarse en cada uno de los conflictos morales que se plantean, que ya digo que son numerosos, se encadenan uno detrás del otro. Entonces me parece, me parece, antes estábamos hablando que tiene algo bíblico esta función. Meo bíblico. Algo que vivimos todos los días cuando nos levantamos por la mañana y vemos los informativos, cuando compramos el periódico, cuando nos metemos en internet. ¿El bueno y el malo son igual de malos los dos o igual de buenos? Bueno, pues es esa polidimensionalidad de las buenas funciones y de los grandes personajes que hacemos aquí los cuatro actores, que son personajes polidimensionales y por tanto con sus caras ocultas, sus blancos y negros, culpables, verdugos, pero a la vez también víctimas. Y claro, es que esa es la grandeza de la función y ahí es donde te puedes empezar a identificar un poco con todos. Estos policías son impulsivos, son bastante malas bestias, muy brutales, pero a la vez también tienen su trasfondo tierno, tienen una infancia y un trauma que puede en cierto modo justificar, o por lo menos así lo ven ellos, su comportamiento luego como adultos. Bueno, es que el tema de la infancia también es tremendo, ¿no? ¿El fin justifica los hechos o hay hechos que no se pueden llegar nunca a justificar? Pero eso es una pregunta personal. No, hacia los personajes. Ah, hacia los personajes, hombre, hacia los personajes. No, en el caso de mi personaje, no, el... bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que antes, como hablabas en términos de buenos y malos... Siempre sobre los personajes. Claro, los conflictos morales cuando están planteados, cuando están diseñados con una altura, casi nunca resultan maniqueos. Es decir, que la frontera entre la bondad, lo que está bien y lo que está mal, se puede difuminar. Por ejemplo, uno de los debates interesantes que plantea la función es la diferencia que hay entre asesinar y ajusticiar. Es decir, tú puedes matar a una persona desde el impulso homicida, sin más ni más, o sin embargo porque hay un sentido de la justicia que acompaña a ese acto o bien porque no ha quedado resuelto o bien porque crees que te tienes que convertir en el verdugo. Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero al final del segundo acto hay un suceso... Me gustaría que primero como actores nos defináis a esos personajes y segundo, desde el patio de butaca, sentados vosotros y una vez ya acabada la función, ¿cómo veis a esos personajes? Bueno, Ariel, el personaje que hago yo, es un policía que puede parecerse sospechosamente a un soldado de la vieja guardia, alguien que defiende unos ciertos valores tradicionales y un tanto reaccionario, tal vez en algunos de sus planteamientos y con maneras bastante expeditivas y bastante agresivas, violentas para resolver la situación. Pero bueno, a lo largo de la función descubrimos que realmente hay un... Claro, es que hay una serie de secretos escondidos en los personajes. Entonces, entendemos que hay una parte de eso que está justificado desde un sustrato moral y ético y es un viaje interesante. Y desde el patio de butacas, ¿cómo juzgaría yo a este personaje? No lo sé, claro, es que uno de los pocos problemas que genera subirse a un escenario y ponerse a actuar es que nunca vas a poder verlo desde fuera. Con lo cual, lo primero que se pierde es la objetividad. Es lo primero que se pierde. Entonces, la verdad es que no sabría que contestar a la segunda pregunta. Yo creo que en el caso mío de Tupolsky, el personaje que interpreto, quizá podría compararla con esa visión manipuladora. Es más, una violencia emocional, una violencia en principio, una violencia emocional, una violencia incluso de manipular una mente, de crear cuanta más confusión mejor. Y, bueno, pues en ese sentido, tiene algo muy político, muy político el personaje. Está siempre en ese lado de no caer nunca en la impulsividad. Eso es lo que ella intenta. Entonces, bueno, no sé, pues digo lo que Juan, luego sentarte, pues yo espero que la gente lo que vea es que lo que me gusta sentir a mí es que de todos, todos tenemos un poco de todos y que nos sorprenda de pronto sentir que, bueno, que en ciertas escenas, en ciertos momentos, nos hemos podido identificar, ¿no?, con todos los personajes. ¿Necesitan muchos policías, como en el caso de vuestros personajes, víctimas, como esta autora de cuento, para enfrentarse y liberarse de todos sus traumas? Bueno, algo hay de ello, por lo menos en mi personaje, claro, algo hay de ello. Hay una liberación por persona interpuesta. Hay una forma de depurar, incluso de autoanalizarse, de psicoanalizarse. Sí, sí que, en el caso de mis personajes, sí. Yo creo que en el caso, en el tuyo también. Sí, y a su vez también los personajes de la escritora y el hermano también creo que necesitan esa figura, podríamos decir, bueno, pues como de autoridad. Es decir, que al final se produce una especie de psicoterapia entre los cuatro, ¿no?, donde también... Y de relación de dependencia a pesar de lo perverso que puede resultar en una dirección o en otra. Efectivamente son personajes que continuamente de pronto se dicen, yo estoy a gusto con usted, se han puesto a caldo, se han hecho de todo, pero de pronto también buscan esos momentos donde tienen una intimidad que aparentemente no entiendes, pero que se produce esa especie de conexión casi íntima, ¿no? Sí, Caturia en algún momento que también se queda solo conmigo y también me lo dice yo. Que creo que puedo confiar en usted, a pesar de que la he pegado ya cuatro patadas bien pegadas y la he, vamos, bueno, no solo eso, sino que ha habido un momento de tortura que el espectador no ve, pero que conoce por la narración. Claro, es como si se ayudasen los cuatro a parir una verdad, una conciencia, algo de lo que tienen que tomar conciencia, ¿no? Y se estuvieran, curiosamente, ayudando de una forma muy particular, pero se estuvieran también, pues eso, dispuestos a despertar a una conciencia en la que tienen que caer, ¿no? ¿Necesitan policías como los que interpretáis vosotros buscar personajes llenos de demonios para descubrir sus propios infiornos? ¿Nosotros como actores? No, vuestros personajes. Pues, no sé, es que me he perdido un poco con la pregunta, si me la repites, te lo agradezco. ¿Necesitan vuestros personajes conocer víctimas donde adentrarse en sus propios infiornos para sacar a sus demonios? Bueno, sí, es que yo creo que la función es una de las cosas que cuenta, ¿no? Que es como esa especie de revulsivo, esa especie, algo que de pronto… La catarsis. Sí, 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 eso que respira la buena tragedia, ¿no? Que es ese viaje a los infiernos, precisamente, para encontrarse con uno mismo, para descubrir su verdadera identidad. Que esto ocurre en todas las tragedias, en las mejores tragedias, eso siempre se produce. Manuela hizo Antígona y tiene algo de eso, claro. Antígona, Edipo, todos tienen ese viaje a los infiernos, para acabar por descubrir realmente quiénes son. Pues que este sueño a los infiernos viene de éxitos y de placer. Alombre Almohada, muchísimas gracias. A ti, a ti. Adiós. 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 Adiós.